Vamos a volar por el barco de iron. No, es algo que yo me manda. Es que yo, yo, yo me mando a hierro. Oye me no trae si yo lo que lo que estoy no. No, que no te lo que estoy. No, pues ya le acuerdes. Me lo tengo. Me lo tengo. Me lo tengo. Me lo tengo.